hola a todos bienvenidos al vídeo número 9 ya ni siquiera sé si es el 9 pero creo que es el 9 de este reto de 30 días que la verdad no sé por qué no había hecho antes esto me parece maravilloso tener vídeos todos los días me encanta estoy llena de ideas y en el vídeo de hoy les quiero mostrar peinados con colas de caballo o ponytails o recogidos de lunes a viernes y lo mejor es que los pueden usar para diferentes ocasiones así que sin hablar tanto empecemos el peinado para el día lunes este involucra una trenza pero no se espanten porque todos sabemos hacer la trenza de tres y es súper fácil para este peinado el único que vamos a hacer es rollitos en la parte de arriba entonces voy a coger un mechoncito de arriba de la oreja y voy a empezar a enrollar y a medida que avanzó como otro poquito y en rollo como otro poquito y en rollo esto lo hago por ahí unas tres veces para que quede bien gruesito y ya cuando termine lo dejo así y hacemos lo mismo en el otro lado cuando ya tengamos nuestros dos rollitos así los pasamos hacia atrás y los cogemos con un cauchito como este si pueden abrirlos un poquito me harían muy feliz porque la verdad yo amo que estos peinados tienen un poco espelucados entonces voy a abrirlos un poquito los rollitos es simplemente jalar hacia arriba y cuando quede algo así lo único que hacemos es pasar todo el pelo restante hacia atrás unimos todo es decir esta colita con esto suelto y hacemos una trenza súper suelta en la parte de abajo cuando digo suelta es que no la aprieten entonces solamente hacemos así y cuando terminen ajustan con un cauchito y si pueden también abren porque la idea de este peinado es que se vea como súper messy entonces yo lo que hago es abrirlo y sacar de acá unos pedacitos y eso es todo, peinado para el día lunes, check para el peinado del día martes ya me adelanté porque es muy fácil lo que tienen que hacer hacer una colita a la derecha una a la izquierda y una en el centro y lo único que tienen que hacer es abrir la colita de la derecha así la voltean hacia la izquierda y sacan la colita del centro por arriba y aprietan abajo y con la de la izquierda hacen lo mismo entonces la abren la voltean hacia el lado opuesto y pasan todo hacia arriba y la idea es que aprieten bien cuando terminen hacia arriba para que no se vean los cauchos sino que sólo se vea la parte de arriba se lo despelucan un poquito y ya está para el siguiente peinado vamos a hacer una colita de caballo suelta en la parte de abajo la idea es que les quede bien sueltica que no sea aplastado sino como más desordenada porque recuerden que son como flash y vamos a tapar el cauchito rápido y este minutazo lo ocultamos con un cauchito solo lo ponen encima debajo de lo que acaban de hacer y empujan hacia arriba ese es mi truco favorito para tapar los cauchos luego lo que hacen es dividir el pelo en dos vamos a hacer rollitos en cada lado y la idea es que enrollen hacia atrás hacia atrás y van uniendo todo esto es lo único que tienen que hacer en serio no se demoran nada es importante la dirección hacia atrás y pasan hacia atrás y pasan hacia atrás y pasan y esta sería la primera parte cuando ya tengan las dos hechas lo que vamos a hacer es abrirlas un poquito cuando ya tengan esto perfecto en ambos lados que es súper fácil lo que vamos a hacer es que los vamos a enredar entre sí uno encima del otro amarro con un cauchito y vuelvo y abro porque esa es mi obsesión en este canal abrir los peinados y esto queda como una cadena como si fuera como un rollo infinito no sé cómo explicarles pero la verdad me parece que se ve súper lindo y no se demora nada solo es hacer rollitos abrir, enrollar y se acabó y así les queda este peinado la idea se quede bien suelto y solo necesitan tres o cuatro cauchitos entonces vamos a coger la parte de arriba de nuestro pelo así y vamos a hacer una colita algo así y lo que hacemos es que la abrimos un poquito para que no quede como tan pegada sino que quede más sueltica algo así y luego lo que hacemos es coger de la parte de abajo unos mechoncitos así y lo unimos con esta colita que acabo de hacer así la idea es que abramos lo que está en el centro como una burbujita cuando ya tengan la burbuja de arriba que es la primera vamos a hacer otra burbujita abajo cogiendo todo el pelo que nos queda entonces hacemos esto y lo amarramos con un cauchito en la parte de abajo entonces soltamos un poquito los que no son de la colita por así decirlo así abajo y cogemos solo el que está en el centro que es este pedazo y este es el que vamos a abrir otra vez y luego cogemos un último cauchito en la parte final en la parte de abajo realmente se podría hacer dos más porque tengo el pelo más largo pero ustedes pueden hacer los que quieran los que les parezca que se vea mejor o algo así y hagamos otro por favor si tiene el pelo hasta acá pues hacen 2 si tiene el pelo más largo que el mío hacen 60 pero yo lo voy a dejar hasta ahí porque me gusta que esta parte del final quede larguita y al final como que hago así para que quede más burbujeante todo y este sería el peinado número 4 y para el peinado del viernes vamos a hacer también con varios cauchitos algo que me encanta creo que este es el que más me parece así como uuuh otra colita en la parte de abajo yo les dije que este video era de peinados con colitas de caballo así que todos van a ser de este estilo luego cojo otro cauchito lo pongo más abajito así y en el centro abro un huequito y paso la colita hacia arriba entonces hago esto y aprieto y eso es lo que vamos a hacer en todas las colitas según su larga con otra burbuja hacia arriba aprieto hago otra en la parte de abajo y al final solo abren un poquito hacia arriba para que quede más gruesito todo y este sería el peinado del viernes y listo estos fueron los cinco peinados que les quería enseñar mostrar cómo hacer en el día de hoy cuéntenme en la parte de abajo cuál les pareció más lindo cuál se haría nos vemos mañana y espero que usen algunos de estos peinados en su semana chao 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 chao